300 trabajadores contratados de la planta termoeléctrica de la cabrera en Aragua se mantienen en paro indefinido respaldando a 40 personas despedidas por la empresa contratista. Zulimar Dudamel nos cuenta. Los afectados aseguran que aún no saben las causas del despido, asegurando que son personas responsables dentro de sus labores en la empresa. Yo como trabajadora tengo 19 meses, 10 días y no considero que soy una mala trabajadora para que ellos me despidan injustificadamente. Dicen que se sienten burlados por los representantes de la empresa porque también les deducen seguro social obligatorio y no cuentan con el beneficio. Pero no es justo que nos voten y nos arreglen como ellos quieran. Es lo legal que exige la ley. Señalaron que se mantendrán en situación de paro hasta tanto no reciban una respuesta positiva por parte del patrono en cuanto a sus reivindicaciones salariales y el reintegro a sus labores. Desde La Cabrera en el estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión.